Buenos días a todos. Agradecer a la Dirección General de la Función Pública, no el hecho de estar yo hoy aquí, sino el hecho de que cuando se plantea iniciar un proceso de voluntariado corporativo en el Gobierno de Aragón, se acerque a la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y, por lo tanto, a las entidades sociales de Aragón, porque el voluntariado es un servicio hacia las entidades sociales y los usuarios de las mismas. Entonces, es importante que se tenga en cuenta, desde el principio de una planificación sobre voluntariado corporativo, cuáles son las necesidades o cuál es la visión de las propias entidades sociales sobre lo que es el voluntariado corporativo y cómo se puede trabajar conjuntamente. Bueno, como me ha presentado el señor Ignacio Murillo, soy Marga Lambán, soy coordinadora de proyectos de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y lo que quiero es presentaros un poco qué es la coordinadora y, bueno, hasta ahora, qué reflexiones ha habido acerca del voluntariado corporativo en nuestra entidad. Deciros que la coordinadora es una red de organizaciones que está formada en estos momentos por 75 entidades, se constituyó en 1991, con lo cual tiene una trayectoria, pues bueno, algo mayor de 20 años y en estos momentos aglutinamos a unos 19.500 voluntarios que atienden a más de 130.000 personas dentro de las diferentes entidades sociales. Dentro de las 75 organizaciones, pues contamos con entidades muy conocidas, grandes, con un importante número de voluntarios, con entidades más pequeñitas, entidades a nivel autonómico o incluso a nivel nacional con delegaciones aragonesas y con otras entidades más pequeñitas y con otras entidades locales, pequeñitas, pues en diferentes municipios del Gobierno de Aragón y que además trabajan, dijéramos, abarcamos los diferentes colectivos dentro siempre del campo de la acción social. Bueno, también, pues decir que existe otra plataforma en Aragón, que es la Federación Aragonesa de Solidaridad, que aglutina más lo que son las entidades de cooperación, ¿vale? Que trabajamos conjuntamente con ella en muchos aspectos, pero que nosotros estamos más especializados en lo que es la acción, dijéramos, en el territorio, en lo que es la acción social concretamente. Nuestra implantación, pues en estos momentos ofrecemos servicios, desarrollamos actividades o tenemos entidades miembros en 11 comarcas o municipios de Aragón. Esto me parecía importante que se conociera porque entendemos que sí que podremos, a lo mejor, aunar, dijéramos, esa demanda-oferta en estos 11 territorios y entendemos que, bueno, pues que el voluntariado corporativo del Gobierno de Aragón, pues estará, se extenderá, pues posiblemente a todas las comarcas si se obtienen los resultados que se esperan. Pero bueno, nuestro trabajo del día a día también es ir ampliando este número de territorios en los que trabajamos. Entonces, si hubiera personal del Gobierno de Aragón interesada en otros territorios, pues bueno, sería cuestión de ver. También deciros que, además, hay otros territorios en los que alguna vez hemos hecho alguna acción y que no ha habido una continuidad, pero que sí que podemos tener contactos con lo que es el tejido asociativo de cada zona. Además, es curioso que, bueno, en otros territorios, aparte de Zaragoza, tenemos una cercanía con las organizaciones muy importante, siendo como tiene la coordinadora. Bueno, tenemos en estos momentos sede en Zaragoza y también tenemos en Teruel. Pero, siendo que no tiene una sede propia y que a lo mejor el trabajo no llega a ser a lo mejor tan continuo, pero sí que existe una interlocución muy importante y una programación conjunta con el tejido asociativo en los diferentes territorios. Os los he señalado ahí, Zaragoza, Comunidad de Teruel, Comunidad de Calatayud, Ribera Alta del Ebro, Andorra Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Bajo Martín, Matarraña, Huesca y Manzón, donde sí que tenemos entidades miembro, aunque bueno, también es verdad que el trabajo es menos continuo en estos últimos municipios. Sobre nuestras entidades, aunque he nombrado un poco anteriormente la diversidad que hay, sí que deciros que dentro de nuestra página web, que es www.aragonvoluntario.net, hay un apartado que se denomina Entidades, en quiénes somos entidades, y aparecen un listado de las 75 y una ficha de cada una de ellas. En esa ficha podéis encontrar el objetivo que tiene, los principales servicios o actividades que desarrollan, y el voluntariado dentro de cada organización, dónde está ubicado. Esto es porque hay muchas organizaciones que son mixtas, cuentan con voluntarios y cuentan con profesionales contratados. Y a veces el voluntariado solo está, dijéramos, en una parcela o en alguna de las áreas de cada organización. Tener en cuenta que estamos hablando, puede haber fundaciones como Fundación Ramón Reyardí, Fundación La Caridad, por nombrar alguna de ellas, en las que cuáles los servicios son muy importantes, y el voluntariado desarrolla determinadas actividades o está dentro de determinadas áreas. Sí que, bueno, lo que tienen en común todas es que trabajan dentro del campo de la acción social y cuentan con programas de voluntariado. ¿Qué servicio podemos ofrecer dentro de nuestra carta de servicios de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado? ¿Qué podemos ofrecer en colaboración con la Dirección General de Función Pública para lo que es el desarrollo y la implantación del voluntariado corporativo en el Gobierno de Aragón? Pues, bueno, por un lado, dijéramos que existe la derivación individualizada de aquellas personas que, siendo o no personas trabajadoras del Gobierno de Aragón, quieran hacer voluntariado. Hacemos unas sesiones grupales aproximadamente cada tres semanas, además las intercalamos una de mañana, una de tarde, para poder ser accesibles a la disponibilidad horaria de todas las personas, en las cuales, bueno, sí que tenemos una pequeña parte sobre qué es ser voluntario, damos a conocer la ley del voluntariado, la relación con las entidades, el código ético, y luego una segunda parte en la cual damos a conocer las 75 organizaciones, con qué colectivos trabajan cada una de ellas, qué tipo de actividades desarrolla el voluntariado en cada una de ellas y también qué ofertas tenemos recogidas en esas últimas tres semanas, porque lo que hacemos es previamente una recogida de demandas de las entidades para cada momento acerca de voluntariado. Hay algunas ofertas que a lo mejor se extienden a lo largo de unos meses, según se van cubriendo, pero cuando se van cubriendo, pues las propias entidades nos lo comunican y nosotros, pues bueno, las vamos renovando. El Gobierno de Aragón entendemos que, aunque esto, como decía el señor director, pues es más desde el ámbito privado de cada uno, pues sí que puede trabajar en lo que es la promoción del voluntariado dentro de sus trabajadores, facilitar espacios, facilitar la difusión de estas sesiones o incluso espacios dentro del propio Gobierno de Aragón para poder desarrollar estas sesiones con los propios trabajadores. Y por otra parte, pues hacer enlace entre lo que es la demanda y la oferta que puede haber de voluntariado ya desde una, dijéramos, una visión más corporativa, lo que es el voluntariado corporativo del Gobierno de Aragón. Sí que tenemos la experiencia con algunas entidades financieras o con algunas empresas privadas en las que hemos trabajado desde los dos ámbitos, desde alguna empresa privada, pues se ha facilitado espacios para que el trabajador pudiera tener la información sobre voluntariado y desde otras, pues lo que sí ha hecho es ver qué demandas podía haber dentro de las organizaciones sociales que pudieran ser cubiertas dentro de la especialización de sus trabajadores. Porque ahí ya sí que se acerca mucho al perfil profesional que pueda tener cada trabajador para ver qué tipo de necesidades podrían, dijéramos, darse respuesta. Por el contrario, desde la derivación individualizada, posiblemente las necesidades a las que se puedan dar respuesta pues sean necesidades que no importe tanto ese perfil profesional o, bueno, la trayectoria de cada persona, sino que, bueno, son acciones que se puedan abrir, dijéramos, a toda la población en general. Sí que quería rescatar de un encuentro con la plataforma del voluntariado en España, que es la plataforma que aglutina las diferentes plataformas territoriales de voluntariado de las diferentes, bueno, provincias o comunidades autónomas, algunas ideas que surgieron sobre el voluntariado corporativo. Sí que es cierto que esto es de hace unos años, no mucho, pero que ahora, pues quizás con la crisis, el debate de la plataforma del voluntariado en España, pues no se ha centrado tanto en voluntariado corporativo como en otros aspectos, ¿no? Y alguna de las ideas que solo traigo, algunas, porque, bueno, ya se lo facilitaré a la Dirección General de Función Pública, que existe, pues bueno, un documento más elaborado al respecto, pues nos planteaban que las entidades, no la plataforma del voluntariado en España, sino la importancia de las entidades miembro de la plataforma del voluntariado en España, porque es importante, pues que se sepa que cuando hablamos alguna de las plataformas no somos solo como tal, sino como todas las entidades que representamos, veían otras iniciativas hacia el voluntariado como que no debían poner en peligro la independencia de los organismos voluntarios. Eran unos momentos en que el voluntariado corporativo se podría ver incluso a veces con algo, pues, de recelo, ¿no? Decía, no todo vale. Decía, no tenemos claro conceptos en torno al voluntariado corporativo y hay que trabajarlo desde las propias organizaciones y que a veces estos conceptos podían llegar a ser utilizados. Claro, no solo se enmarcaban dentro de una Administración Pública, sino también desde la empresa privada. Se era consciente de que las empresas se acercaban a las entidades sociales y tenían que ver cómo se regulaba eso para que no hubiera, dijéramos, una utilización excesiva de imagen sobre el voluntariado, solidaridad, etcétera. Pero sí que creo que es importante, pues, bueno, que esto se conozca. Y que esto a lo mejor, pues, nos lleva a que no es muy importante la implantación de programas de voluntariado corporativo con continuidad en las organizaciones, ¿vale? Otras de las ideas que surgían, y esto me ha parecido muy importante traerlo aquí, que es que había que regular de alguna manera tanto la relación de las ONGs con el voluntariado corporativo por parte de las propias entidades, y ahí teníamos como marco de referencia el código ético de las organizaciones de voluntariado, también aprobado por la plataforma del voluntariado, y promover la existencia de límites. Pero que también las empresas, y ahí incluyo también la Administración Pública, porque entiendo que vuestra función es parecida a una empresa en respecto del tema del voluntariado corporativo, deben regular códigos éticos de conducta para el cumplimiento de criterios en la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué consideramos que es muy importante rescatar esta idea aquí hoy? Pues porque todos sabemos que el Gobierno de Aragón, como Administración Pública, tiene importantes relaciones fuera del voluntariado corporativo con lo que son las entidades sin ánimo de lucro, principalmente, muchas veces, una relación de financiación de proyectos. Entonces, entendemos que debe haber una regulación para que personas que puedan vincularse profesionalmente a esa financiación de proyectos, después no participen como voluntarios en esos mismos proyectos. Porque, bueno, todos sabemos que en estos momentos la ley de transparencia está llegando a todos los ámbitos y que consideramos que es muy importante, tanto como organizaciones, o sea, lo pedimos como entidades, y tanto como ciudadanos, que debemos también pedir esto a la Administración Pública, que pueda haber una incorporación de trabajadores a proyectos de voluntariado corporativo, pero siempre que no haya previamente una relación, o que a posteriori pueda darse una relación de contratación pública, de financiación, subvenciones, etc. Y, por último, deciros que hubo un estudio en la propia coordinadora acerca del cumplimiento del código ético de las entidades desde la práctica, y entre ellas estaba la relación, el código ético de las entidades de voluntariado regula la relación de las propias organizaciones con la empresa. Entonces, se hablaba de que, principalmente, las experiencias de voluntariado corporativo que existen en las organizaciones son experiencias puntuales, que no suelen tener una gran continuidad, y que eran menos del 50% de las organizaciones que habían tenido alguna vez algún tipo de experiencia en este sentido. Escaso desarrollo de programas estables conjuntos desde el punto de vista siempre del voluntariado corporativo, no desde el punto de vista, como os he dicho, pues a lo mejor de financiación de proyectos, etc. Y había entidades que no tenían ningún tipo de relación con lo que llamábamos la empresa, o sea, no solo voluntariado corporativo, sino en este caso también se incorporaba incluso la financiación privada, etc. Entonces, esto sí que nos parecía importante deciros, pues eso que quizás ahora en estos momentos no existe tanto, pues dijéramos, sino que se ha ido ampliando, las ONG se han ido ampliando a todos los ámbitos, porque se considera importante que existan relaciones con todos los ámbitos, y además, pues porque la nueva ley de voluntariado a nivel nacional, que las últimas noticias que teníamos es que iba a ser aprobada ahora a finales de año, como mucho, yo creo, que llegará hasta el trimestre del próximo año, que además ha habido un importante consenso para la elaboración, estaban en el quinto borrador de la ley, que ha habido un importante consenso con las entidades sociales para la elaboración de este borrador, recoge la figura del voluntariado corporativo. O sea, yo creo que uno de los aspectos importantes de esta nueva ley, que os recalco que es nacional, no es autonómica, y supongo que con el tiempo llegará la autonómica, pues recoge otras muchas formas de voluntariado, y entre ellas el voluntariado corporativo. Entonces, ya las entidades hemos sido conscientes y hemos dicho, sí, hay que incluir dentro de la ley lo que son otras formas de voluntariado, como pueda ser, en este caso, el voluntariado corporativo. La ley de Aragón, sí que deciros que existe una ley en el año 1992, y es de voluntariado social. Entonces, ahí sí que hay un pequeño vacío, a lo mejor, respecto de otras formas de voluntariado, porque incluso en otros ámbitos no se recoge. Entonces, pues bueno, sí que consideramos que, bueno, que a medida que se apruebe la ley nacional, pues que próximamente, pues bueno, pues que nos trataremos de plantear qué pasa en nuestra comunidad autónoma. Pero la realidad hoy es esa. Perdón. ¿Qué pasa con las demandas de voluntariado corporativo por parte de las organizaciones? O sea, igual que os he dicho, que nosotros recogemos demandas de las entidades cuando tenemos a un grupo de personas que quieren hacer voluntariado, pues también nos llega demandas de voluntariado corporativo. Deciros que, como os he dicho, son escasas, que más bien la oferta llega desde la empresa, o sea, llega una empresa y nos dice, oye, pues igual que se acercó el Gobierno de Aragón, queremos implantar un proyecto de voluntariado corporativo. Dentro de Responsabilidad Social Corporativa estamos trabajando el tema del voluntariado. Existen, como os decía, demandas más estables vinculadas siempre a perfiles profesionales. Aquí he planteado dos ejemplos. Por ejemplo, la Asociación de Jubilados de la Caixa desarrolla una acción con Cáritas, un proyecto con Cáritas dentro del programa de vivienda, en lo cual ellos, haciéndose valer de su, pues bueno, de su perfil, de su trayectoria profesional, hacen de mediación dentro de, pues bueno, necesidades como pueden ser temas de desahucios, negociaciones con entidades financieras, que han sido lo que ellos conocen. Negociación para la adquisición de alquileres sociales, para todas las necesidades de vivienda que puedan tener las personas usuarias de Cáritas. Este es un programa estable que lleva ya unos años, pero que también es verdad que la realidad es que había una persona que es miembro de la Asociación de Jubilados de la Caixa que además era voluntariado previamente de Cáritas. Entonces, facilitó, dijéramos, ese enlace. Y luego, otro ejemplo que he venido a través es un proyecto que estamos comenzando desde la coordinadora que se llama VolMás, que es un proyecto dentro de, bueno, con la plataforma del voluntario en España porque se está haciendo a nivel nacional. Lo que pasa es que hasta ahora solo se ha hecho en Madrid un proyecto piloto. Y ya dentro de dos días comenzamos en Aragón. Y lo que se trata es de la identificación de competencias de jóvenes, la identificación de competencias que pueden adquirir a través del voluntariado. Nosotros tenemos un proyecto financiado por el Instituto Aragones de la Juventud en esta línea, que llevamos un tiempo intentando que sean reconocidas que el voluntariado permite la adquisición de un aprendizaje que después puede ser válido en otros ámbitos. Y considerábamos que para lo que es la certificación y que esto tuviera una validez determinada, debía reconocerse desde profesionales que tuvieran un perfil concreto profesional vinculado a la gestión de recursos humanos. Entonces, se ha contado con varias empresas, además, pues bueno, como DKV, o sea, empresas que tienen, pues bueno, una trayectoria importante. El propio, la Dirección General de Función Pública va a incorporar a tres voluntarios a este proyecto y lo que se busca es, pues eso, personas dentro de lo que es la gestión de recursos humanos que con una metodología determinada que ha creado la Plataforma del Voluntario en España, porque también creemos que tendrá un mayor valor el que sea ese certificado venga a nivel nacional, pues puedan, dijéramos, identificar qué competencias en un momento dado se pueden certificar como adquiridas. Y por otro lado, otras de las actividades que a lo mejor se demandan más desde el voluntariado corporativo es la participación en actividades puntuales de sensibilización y recaudación de fondos, como pueden ser rastrillos, carreras solidarias. Lo que pasa es que sí que es cierto que esto en un principio pueden ser actividades puntuales que pueden generar en un futuro pues relaciones más estables y programas pues más estables, ¿no? Dijéramos que esto es un poco las experiencias que tenemos de acercamiento de lo que es el voluntariado corporativo a organizaciones. En el tema de rastrillos, pues concretamente este mes de diciembre, bueno, rastrillos u otro tipo de actividades, también carreras, hemos tenido varias demandas de entidades, pues por ejemplo, Cruz Roja y Feabs nos solicitaban para hacer un registro de personas sin hogar que dormían en la calle. Lo que pasa es que, bueno, fue a finales de noviembre cuando se realizó pues desde Fundación El Tranvía realizan un rastrillo que también nos pedían colaboración de voluntariado corporativo, pues también había entidades como Entre Culturas que hacían carreras solidarias en este mes de diciembre. O sea que sí que es cierto que cercanas a estas fechas hay bastantes demandas en esta línea. Y que también consideramos que desde el voluntariado corporativo es más fácil a veces responder a actividades puntuales. Y por último aunque ha sido escaso respecto a voluntariado corporativo sí que en otros proyectos pues vinculados a perfiles profesionales hemos recogido un poco qué demandas suele haber de las entidades más específicas sobre perfiles profesionales. Y se centran mucho en comunicación. Las entidades miembros o sea las entidades sociales tienen mucha necesidad de trabajar el tema de la comunicación y los recursos pues de las entidades pues son limitados se centran mucho más a veces en lo asistencial. Entonces sí que nos piden pues muchas veces pues bueno colaboraciones vinculadas al tema de comunicación. También al tema de la administración tanto en riesgos laborales fiscalidad etcétera pues planes de financiación etcétera. Respecto al área de informática también gestiones de bases de datos también es una colaboración que nos piden habitualmente. Y luego pues ya bueno áreas concretas como puede ser educación, deporte, enfermería pero que ya sí que vienen pues bueno a lo mejor actividades pues más pues más concretas como por ejemplo pues sí que dentro de educación pues la elaboración de materiales a lo mejor el participar en la elaboración de materiales de sensibilización para después desarrollar dentro de los centros educativos pueda ser una demanda que sí que se repite con determinada frecuentencia o bueno no sé pues en deporte el poder hacer planificaciones de actividades deportivas más para determinados colectivos de discapacidad mayores etcétera. Un poco en estas líneas simplemente era porque tuvierais una visión a lo mejor de lo que es más demandado que eso no quiere decir que en un momento si existe una colaboración en la que se ya se centra en qué tipo de actividades pueden desarrollar los trabajadores del gobierno de Aragón lo que tendremos que recoger por un lado es qué perfiles profesionales concretos contamos o qué tipo de actividad pueden desarrollar y qué demanda ahí dentro de las organizaciones como hemos hecho a lo mejor en otros proyectos como por ejemplo de aprendizaje y servicio que no tiene nada que ver con voluntario corporativo pero que también es acercar un poco los diferentes perfiles profesionales a que en ese caso son futuros porque están en el momento de aprendizaje a lo que es las entidades sociales y el servicio hacia las mismas y bueno un poco esta era la visión que os quería acercar sí que facilitaros ahí la página web que ya os he dicho antes que es www.salagonvoluntario.net y bueno allí tenéis todos los datos de contacto de la propia coordinadora tanto teléfono dirección de correo electrónico etcétera Muchas gracias Marga has planteado un has hecho un recorrido muy muy intenso y además tocando muchos temas de mucho interés y bueno tenemos cinco minutos de margen de manera que si alguien quiere hacer alguna aportación o algún comentario con relación a lo que ha expuesto Marga yo de entrada a mí cuando te escuchaba y planteabas problemas tan claros tan evidentes que tenemos en la cabeza desde el primer momento como el problema de conflicto de intereses es decir cómo canalizar el voluntariado corporativo en una organización que institucionalmente está trabajando en ese campo es decir cómo desligar lo institucional la acción a través del departamento de servicios sociales la acción a través de los departamentos vinculados a la acción en relación con los jóvenes el instituto de la juventud el instituto de la mujer todas las iniciativas que institucionalmente tenemos tanto de tipo económico como de tipo prestacional de otra naturaleza cómo encajar eso y evitar que haya una confluencia o una inadecuada mezcla entre ese mundo institucional oficial obligatorio regulado por la ley con la libre iniciativa de los empleados públicos y no sólo de los empleados como has hablado de jubilados también tenemos iniciativas de jubilados aquí en esta administración jubilados que siguen vinculados de alguna manera a la administración y que intentan utilizar los cauces de la administración para canalizar de alguna manera sus actividades de voluntariado pues ¿cómo separar esto? es importante por tanto lo que hablabas de códigos éticos de la regulación muy nítida de las situaciones de conflicto de intereses y ese es un punto en el que el proceso el camino de reflexión es largo hay también aspectos que yo creo que han salido y cuando te los escuchaba decía esto es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho los riesgos de la mezcla de los temas de responsabilidad social corporativa los temas de la utilización de los elementos propios de responsabilidad social como los códigos éticos o como estas actuaciones de voluntariado como métodos al final de imagen institucional desligándolos del ámbito propio de esa actividad que es un ámbito en el que las instituciones o las empresas debemos canalizar pero no usurpar y al final se acaban de alguna manera desnaturalizando o hay un cierto riesgo que es el que vosotros veis en que las empresas acaben utilizándolo de una manera empresas en este sentido empresas o instituciones públicas utilizando de una manera torcida o inadecuada al fin natural de mera canalización de una actividad de una iniciativa legítima y protegida constitucionalmente por parte de los empleados o de los antiguos empleados jubilados de esa empresa o esa institución a mí son temas que me parecen muy importantes y desde luego personalmente creo que debemos tener muy muy presentes a lo largo de todo este proceso de reflexión que iniciamos ahora aparte de esta reflexión que yo he hecho no sé si quieres comentar algo hay alguien sí nada solo respecto a este tema decir que bueno la coordinadora no solo hace esas sesiones informativas previas que sabes a todas las personas que plantean hacer voluntariado sino que bueno tenemos programas formativos en todos los territorios en los que en los que trabajamos vale entonces pues sí que bueno eso también se podría pues ver qué necesidades formativas existen y cómo dar respuesta a ellas Gracias. Gracias. Estaba el Departamento de Hacienda, tanto a través de la Dirección General de Fundación Pública como la Dirección General de Organización, que tiene el conocimiento de las actividades que se realizan en el conjunto de edificios y en el conjunto de sedes que tenemos repartidas en el territorio. Estaba el Departamento de Sanidad, el Departamento de Educación, la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, pero fue una iniciativa en principio de partida, pero es un grupo abierto. Entonces, ese grupo abierto es una de las primeras ideas que obtuvimos o que sentamos fue organizar esto. Y esto es una actividad de difusión más y, por tanto, es una llamada a la organización para que quienes os sentáis interesados y queráis incorporaros, pues recibir vuestras indicaciones y a partir de ahora contar con vosotros. De manera que la primera acción que estamos haciendo es, por una parte, decir que queremos hacer esto, que pensamos que estamos obligados, que es una responsabilidad de una Administración moderna hacer esto, que lo queremos hacer con mucho sentido, de una manera muy abierta y muy poco agresiva desde el punto de vista del respeto. Insisto, yo es que eso es una idea que desde el primer momento la tengo muy clara. Intervención mínima. No queremos tomar más posición que la necesaria desde el punto de vista institucional. Esto es un ámbito muy personal y muy de organización de grupos sociales y de lo que se trata es de canalizarlo, no de dirigirlo ni mucho menos manipularlo, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista estamos abiertos. Ese grupo que ha empezado a andar es un grupo absolutamente flexible y a partir de aquí podemos contar. Si tienes interés, hablamos. ¿Alguna cuestión más? Pues vamos con tiempo medido. O sea que, si os parece, damos por concluido este primer, digamos, la primera parte de la sesión, la de la jornada, y ahora tenemos una segunda sesión en la que se van a exponer las iniciativas del voluntariado en la Administración de la Comunidad de Don Aragón, de manera que nos cambiamos de sitio. Gracias. Gracias. Gracias.